¿A quién es esa? Y este sí, este sí que tenía el encanto, ya sí, este sí que bueno, bueno. Ahora sí, llegó lo que esperaban. Este señor está dispuesto a hacerlos vibrar desde los pies a la cabeza con ustedes esta noche en el Main Street Latin Festival, Frankie Vázquez, el sonido del barrio con la fiesta del 104. Que se escuche fuerte el aplauso. Buenas noches a todos. Vaya, un servidor que venga con ustedes. ¡Disfruten! Agüita de agonjolín para los pobres hoy, para los pobres hoy. Y no me digan que no, porque con quien yo estoy, con quien quiera que voy. Busquen en los arrabajos que abotan por la ciudad, para que en esos lugares solo hay tranquilidad. Busquen en los arrabajos que abotan por la ciudad, para que en esos lugares solo hay tranquilidad. Busquen en los arrabajos que abotan por la ciudad, para que en esos lugares solo hay tranquilidad. Busquen en los arrabajos que abotan por la ciudad, para que en esos lugares solo hay tranquilidad. Busquen en los arrabajos que abotan por la ciudad, para que en esos lugares solo hay tranquilidad. Busquen en los arrabajos que abotan por la ciudad, para que en esos lugares solo hay tranquilidad. Busquen en los arrabajos que abotan por la ciudad, para que en esos lugares solo hay tranquilidad. Busquen en los arrabajos que abotan por la ciudad, para que en esos lugares solo hay tranquilidad. Busquen en los arrabajos que abotan por la ciudad, para que en esos lugares solo hay tranquilidad. Busquen en los arrabajos que abotan por la ciudad, para que en esos lugares solo hay tranquilidad. Busquen en los arrabajos que abotan por la ciudad, para que en esos lugares solo hay tranquilidad. por donde quiera que voy busquen estos arrabales ya en el mismo vuelvo y vuelvo por donde quiera que voy hay que saludar de ajonjolí la que está marido y mami por donde quiera que voy por donde quiera que voy con mi gente no me estoy por donde quiera que voy hoy garrón te veo del paraíso del paraíso en la búsqueda por donde quiera que voy ya tengo el pita para que pueda bailar y vacilar una música aquí hoy por donde quiera que voy Así como pa' sentarte, cuando te estás visitando, aquí puedes seguir así cantando. Con lo pobre estoy, donde quiera que voy. Y vivo y vivo y tanto canto, ahora con el mar y así lo gozaste. Por eso es político y por así. Con lo pobre estoy, donde quiera que voy. Y todo el mundo en coro puede cantar, la pintura puede colaborar. Con los pobres estoy, donde quiera que voy Y yo sé que alegremente cuando te quiera Dije que no me guste de aquella manera Con los pobres estoy, donde quiera que voy Aunque no tengas sentado Con esperanza en el pobre voy Con los pobres hasta en la muerte Eso es así Con los pobres estoy, donde quiera que voy Aunque no tengas sentado Dije que no me guste de aquella manera Con los pobres estoy, donde quiera que voy Con esa bandera blanca azul y coloral Y al ladito navega entre ellas Con los pobres estoy, donde quiera que voy A todo el mundo aquí presente Y al ladito navega entre ellas 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 Y al ladito navegar entre ellas Y al ladito navega entre ellas Y al ladito navega entre ellas Y a Sandra que estamos bien en el era En los días, ya no te vengo en el paraíso de la dulzura. Música Voy desde el paraíso de la dulzura que soy. Donde quiera que voy. Pido un beso y lo repito por donde voy. Donde quiera que voy. A las cuatro uniendo los gritos boricua te juro que soy. Donde quiera que voy. Para que puedan vacilar con el ambiente social. Donde quiera que voy. A la gente ahora, ahora yo le quiero a la gente. Donde quiera que voy. Para que nunca se olviden de este momento. Donde quiera que voy. Si lo que traigo te lo asegura y rumba y con ritmo. Donde quiera que voy. Para que puedan vacilarlo y con la gente no le estoy. Donde quiera que voy. Oígame bien que con los pares siempre estoy. Donde quiera que voy. Y dice, con los pobres estoy. Donde quiera que voy. Oígame bien cuando quiera que voy. Pero en el paraíso de la dulzura. Con los pobres estoy. Donde quiera que voy. Abajo. Abajo. Ahí, ahí. Gracias muchachos de todas formas. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Un saludo para toda mi gente latina Específicamente a mis boricuas